Bueno gente, espero que tengan un buen día. Papirún no es un fantasma, tampoco pertenece a un universo alternativo. Papirún nació de un Akron de Undertale, con un troyano. Él sabrá todo sobre ti cuando ejecutes el juego. Él sabe tu nombre, dónde vives y tu tarjeta de crédito. Cuando ejecutas el Akron, ejecuta algunos comandos que acceden a tu correo electrónico y redes sociales. Mientras tanto, el Akron es normal desde el principio hasta que sales de las ruinas. Sans no aparece y todas las cinemáticas de Snowdin nunca se ejecutan. Los enemigos no aparecen cuando están en las batallas y recibes textos como... Pero hay un vino. ¿Con quién estás peleando? No hay nadie. ¿Por qué estás a la defensiva? Tu esquizofrenia te está consumiendo. El pueblo parece abandonado, las luces están apagadas y no hay ningún de los personajes que suelen estar en Snowdin. Cuando llegas a donde se supone que es la pelea contra Papyrus, él te da la espalda para mirarte, y luego se convierte en este monstruo y te hace 20 preguntas, sin poder cerrar el juego. ¿Tienes un videojuego favorito? ¿Tienes una mascota? ¿Has perdido a un amigo? ¿Has perdido recientemente a un familiar cercano? ¿Vives solo? ¿Tu trajeta de crédito es...? Al terminar, el juego se cerrará, el ordenador se reiniciará y el juego se eliminará, pero el virus se esparce por todo el dispositivo, modificando todas las aplicaciones del ordenador, el logo de Google, las texturas y sprites de algunos personajes, entre otras cosas. Pero siempre estará mirándote y cuando pueda, modificará el juego para que los textos cambien y así lograr tener una conversación contigo. Siempre será diálogos que rompen la cuarta pared. Si la computadora no se usa durante 3 días, el virus ejecutará comandos en los que multiplicará archivos innecesarios, sobrecalentará la memoria, eliminará funciones y, finalmente, hará que la computadora literalmente estalle en llamas, dejando el dispositivo completamente inutilizable. Si tu antivirus es demasiado seguro y ejecuta el juego, papirún cambiará los nombres de los archivos y negará el acceso a internet hasta que desactives el antivirus. Papirún tiene su spray desfigurado, con piernas largas y delgadas, garras afiladas y huesudas en lugar de sus guantes normales. Tiene una sonrisa atorcida en su rostro y en sus sprites se muestran costillas notables. Papirún es un psicópata, aunque su personalidad es idéntica a la del papairus original, pero sin su torpeza e inocencia. Cuando lo ejecutas y comienzas el juego, él comenzará a acostarte en cualquier parte del juego, diciéndote que nunca escaparás de él. El creador se llama Stick, en la descripción encontrarán su Twitter para seguirlo. A papirún le gusta jugar a las cartas, mayormente es amigo de las variantes Creepis de Undertale, como Sensacional, entre otros más.